En Nidos Porque el Cibo Es el Cibo Ciudad Mesa México Ciudad Mesa México Esta es la presentación Del sonido más popular y taquillero De los últimos años ¿No me crees? Solo voltea Un lleno total Como siempre Un lleno total como siempre Y es un lleno que solo el Cibo Sabe hacer Sonido Siboney Porque para eso Somos expertos Somos expertos Y para eso somos expertos Porque tenemos tantos y tantos años Cocinando la muy buena música Sonido Siboney DJ Magi Porque son 37 años de experiencia De versatilidad 37 años de imponer una moda Y saber hacer bailar a todo nuestro público Con el puro estilo Sibonero Con el puro estilo Sibonero ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! Así que acompáñenos a seguir evolucionando Y a seguir formando la historia Y a seguir formando la historia A nuestro público Amigos y seguidores de esta máquina Hoy solo queremos decirles Gracias Gracias por ser participantes de esta historia Gracias por dejarnos pasar hasta la cocina Para poner el verdadero sabor de la familia Linares Sonido Siboney Sonido Siboney ¡Ay! ¡Caramba! En camino a todos los ingredientes ya están listos Guitarras, trombones, guiros, tambores Y por supuesto el estilo inigualable Del Majin Linares Antes de los buenos sonidos de México Que vamos a andar bueno Disfrutando de estos bailes tan ricos y maravillosos Vamos a continuar con el pograna de esta noche Estamos muy a gusto Ver a toda la banda y disfrutar y bailar La música rica de la familia Linares Vamos para mi chaparrita de Santa Rosa Mercacho ¡Ey! ¡Qué chaparrita! ¡Eso! Saludos para Ricardo López La gente que nos ve por internet La gente de Monterrey, Nuevo León Saludos para Cristian Para Ivette de EKTP Para Mayjado, Lelvis y Bonero Vamos a continuar Estamos grabando ese compacto número uno Para todos los amigos de Guadalajara Incluso encontrarlos después de tanto tiempo Era un saludo esencial para el señor Rafael Guajarro Fundador de la Internacional Panoramic Y bueno, pues lamentablemente hoy se nos adelantó Un saludo a todos los de Neza Para la organización de la maldita vecindad de Sacango Para Altona, Taui, Girman, Mario, Beto, Chío Y para Zaydel Vamos a bailar El tema lo dice así ¿Ven qué es el sabor? ¿Ven qué es el sabor? ¡Ya llegó el medio metro! ¡Chingada! Deja pasar a la muchacha ¡Sóla, papá! ¡Échala, papá! ¡Échala, papá! ¡ivi de otra! ¡Muchas gracias! ¡Échale! ¡Ven ese acondión dedicado para mi Malesa Anda cruda laưngaza Venga los amores por Simón Echo Nunca me verás en juicio Para Angie Vengo esa cordial Dedicado para Lupita y la Catarrita Ah no, la romperí Bien, perdón Sabrosa, Columbia, sabrosa Y dice Toma los caballos de cabaleros Allá a las diez, Montezuma Sale Arrema Salón para el charminio de Ramiro Pancho Saray Marisol, Michael de Puanalón O de la cumbia de ¿Quién baila hindo? Colonia Montezuma Llegó Salón Para el chama, el bueno y la familia Allende El pañil Hace veinte años Venga la huacharaca La china de octubre La china está gozando Cibodera de corazón El ritmo ¿Qué? Ese burrito Allende Llegó mi copano El carateco cibodero Ahora sí tenemos su pareja El cibodeja Ya está sonando ¿Qué? Ya está sonando Para el fin de los padrones Cibodero Valleche y Marguacán Interno como todos Cibodero La máquina destructora Mario Pobre Cuadalón Quienes son Madrid Allá está Javidán Muñoz Allá la cuadrilla de arriba Para mi niño Jolide Dice Es el sabor Para el marco De colorón Cibodero Mi corazón Es el sabor Sonido Consolado Médico padre Vinci Estaba volado Conservado Allá Ya llegó Tito Conda Para la maldita Barracada Hijo de la chica Para el canal El bombón Tocando para La buena familia Gordillo Con la madrilla Arriba Arriba La fábrica De los bombones Muchachos Muchachos Con la mano arriba Allá Para la familia Andi Andi Graviosos Al Luisito Garcelo Arriba Rápido Por su recuperación Esa guacharaca Para mi canal En la página musical Sonideros de Teotihuacán En Emiliano Mañini Dados El Simoney Chulas a guacharaca Para la famosa Pepe Sonido Fergón Ahí a la gente De la colma ¿Cómo dice? Y esta cumbia Va para Monterrey Para Puebla Hasta Monterrey No voy bien Para Luisito Miss Organización Salsa Metro San Juan Buen Aragón Luisito Buen Aragón Luisito Buen Aragón Buen Aragón Luisito Bailando Con la mano Arriba 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 La Chita de Azapuzco La Chita de Azapuzco El amigo Miguel Gutiérrez Llegó la Internacional Banda Scorpio De Tizayuca El Simoney Para el sol de su primo larón La bala bala de Chivitepec Esta noche el Simón ya lo dije Ingeniero La despierta San Esta canción para Mariana Román Para Pepes Morales Pepes Morales y Lupita Pagali ¡Au! ¡Au! Y esta cumbia Ahí está para el Edver ¿Cuál Edver? ¿El Vergo? ¿Cuál? Y todos los hermanos La mano arriba Sacando La América El Vicky Chiqui Chiqui ¡Pah! Esta noche para mi niño El Chiqui Vix Mercada Yes Para el noche El Chaparito de los Amores De Fraí Estamos los rivales Chatea Gostorma Aquí en el lado Bailan más que ni quieren La bailan en todo el mundo Una tiga son lidera Pa' mover que en la cadera La cadera, la cadera Las primas van bailando En la colpa Vaya para la noche El coche Toma la bala De los cinco de mayo De la colpa Sonido el Vergo Arriba El Vergo Perdón Vergo ¡Pon la mano arriba! ¡Dani! Pon la mano arriba Esta noche Mi compañero de Catriz El Pantera Club Son poquitos Bailan un saludo De la voz De procesador Para mi compadre Doña Gosti Mi compadre Jaime Y su chapacho Simonero El Burri y el Mau ¡Eh! ¡Eh! ¡Válenos, mayamón! Ingeniero Los campeones Otra vez Vean que dicen Quiquino Quiquino ¡Wah! Voltea la cámara Quiquina Y esta cumbia Va para Monterrey Para Puebla Distrito Federal Para el servidor Carrito Y hace que la maldita gente de Chometra ¡Va cariño! ¡Ese carteloso! ¡Viene discógnita hoy! ¡La curva del diablo! ¡Ayúdame! ¡La Máquina Destructora! ¿Se da? ¡Ay ya! ¡Se está abrigando! ¡Qué poco es tu comadre! Quiero mandar un saludo a dice 27 de febrero Cóndor y los Junior En el baile de carnaval de Cuando la nana coman la cuadrilla de arriba Otro saludo dice Para la organización de hermanos Tú sabes Para Luis Orguín El Panda Juan Juan Domínguez No me chingues Mi canal es Charlie Y Luis Vázquez Para Mayjado Manuel De Totor Cinco Que bueno pues ya está Saludándonos en este espacio musical Para todos los cocolocos De Andy y Andy Y Miguelito El Karateca Para Don Rubén Y Ariana El Siboney La Máquina Un saludo Para el surdo Carly, Bricol, Gato, El Pina La Bombona El Muey Y su esposa La banda de Chivir El Bello Saludo para la abuela Y los hermanos García La Real del Valle Y toda la banda De Recruzorio Santamante Y Barrientos Para el famoso Ovejas Y su esposa Edith Toda la familia Chester Continuamos esta noche Sonidos y boné Y es muy buen rollo Adelante Mañana nos vamos En el carnaval De la Martín Carrera Con toda La producción Del Siboney Mañanita Lunes La gente que tenga ganas De acompañarnos Vamos a empezar Tempranísimo Para que les dé chance De escucharnos Nos vamos a chingar Toda la tocada Mañana Por fin Vamos a disfrutar Un baile enterito Del Siboney Como nos dijo Tiempos Con el Sibotaxi El Obler Mi niño Julius Para Kian Y está cansadita Ya Ahora si está cuidando La pantalla Un saludo Para Fanny Corona Y su papá El Sibonacho Ah Fanny Corona Ah también Le pregunta No no se Fanny Corona Un saludo para ella Siboneros de coraza Para mi canal El famoso Ovejas Y su esposa Edith Familia Chester Para No te muevas El laico El laico Josie Karen Crespo Vámonos Si Que venga el Cencerro El Cencerro Peruano Ritmo Que venga la guitarra Peruanito Esta noche Para mi canal El Chiquibit La chica Dios Hermanos Tango El Chiquibit El Chiquibit Rompelos 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 Esos son tambores Peruanos Arany Andy Lusito Lo van la familia García Con su propia Recomeración Somos Ciboneros El Chiquibit 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 Emi Emi Estas son las peruanitas Para Andy Andy El Chiquibit Un pinche Un beso bonito Mi Dani Desde hace muchos años ¿No se escuchó? Mañin beso para Dani Ah Míralo, míralo Está rejuezo Muchacho Este ya no quiere nada Chapadrino de Santa Rosa Dani Eso Esta noche Me lo siento En Cibotaxi Oye mayores Un saludo Chingón Para la gallina Los de Acolma Su compadre Luis La asociación de Incierta El Lido de Fergón Mírate Híca Para Luque Toma la agitura Y Sánchez Ay papá Allá van el famoso Codol Puro Hawái Esta noche Tic Toc Conca A medio metro La llegó Memo Mix Y la Fidelidad Conido Casanova Dale Laura Chaparrita Dale Huelo El de la Vichelada Señor Tu chavo del Oscar De Chimalpa De Catapena De Chimalpa Para mi niña El Dias Al Dias Y es en ingresa Que está acá en japonés Para los inseparables Para los inseparables de la rumba Hasta para eso Hasta para eso está Hasta para eso está Reguema Pero aquí está el tiri tiri rostro ¡Ay Miguel! ¡Cámonos ve! ¡Mañana a Buenos Aires! ¿Cómo dice? Para el Chocorrol y su esposa Eso, gracias ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que venga el requinto peruano Para los species Para los dragos Para los traviosos Para Luisito García En su plena recuperación ¿Qué? Para Oliver ¿Actuá? Sonido a polos El buen ¿Qué? ¿Qué o gay? Sonido a polo ¡Ey! ¡A mediocratro! Para los coloniales, Lulas, Isaac, Yael, Les doy buenas noches, ese bueno Lucas, ¿Cómo dice? Mañini Nárez, La Máquina Constructora, Para la maijada, ¿Ya? Mañino baile, pero ¿Cómo graba? Como los gatos de la perla, El Inche de América, Simón Nacho, Y mi Quiquina, Y la Simón Nacha, Vamos a ir a venir a Jolide, Mi compadre Lales, Familias Yescas, Cuatro Fantásticos, Adelina Mancarres, Vaya nos vemos en la carta, En la Martín Sancela, Allá van a salir los gatos, ¿Se va? Sabroso, Ya se reportó mi compadre, El venenoso sonido de escorpión, Que anda un poquito desvelado, Bueno, lejos, Un saludo especial para toda la banda, Simónera que nos escucha, Que yo cae de Catepepa, La diseño Chapman, Bajado de diseño Chapman, Y ya tiene preparadas las nuevas playeras, De Simónay, La pieza Simónera se acerca, ¿Te gusta tocar mucho eso? ¡Eh! 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 ¡Yo soy el pianista! ¡Ya ve! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Pican, pican los monjitos! ¡Eh! 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 ¡Pican con gran disimulo! ¡H certo communion! ¡Panico de vuelo Lucas, Si sabe Lucas et al gueero, Siempre con el movimiento solidero, Un saludo especial, Para la gente de Juananay, Gracias a toda la banda, Mi canal sonido Denver, Que subo con nosotros, ¡Eh! ¡Eh! ¡Es lo que no se moonen un cuerpo a tierra! En la organización, Los Toros, Cuadrilla de arriba, Aquí en el Calvario, Hablando de Calvario, Un saludo para el señor Pedro Ruiz, Ay, pinche Quique, ya cambiaste Un saludo para usted Demante de Indomable Quique No, pinche, compadre Hace noche ya se estaba chupando Whisky, te está chupando ¿Qué está chupando, güey? ¿Cerveza? No, man, chifar cervezas a madre es un preparado especial Para alcohólicos Ya tiráselos, compadre Cucina este cabrón, chingado Ay, Miguel, Miguel, Miguel ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Son originales, güey No son piratas Qué bárbaro Disco uno ¿Y qué tiene? Unido, espera latina, colonia, chegou Yo, Azteca, familia Marríquez Ay, 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 pachamama Guarguisita con antutas Tu vascaiti Santa tierra, cucina, cucina Ya, la valesa, son las de su época, de la valesa, ¿verdad? Estaba jovencita la valesa A siempre Le dieron ganas de chupar el tinto conga Ya, no le des Le pusiste estéril, no cansa a madre No, Miguel Una mano más Y mi sobrino Giovanni Porque vamos a compartir la cabina De aquí hasta las 5 de la mañana